Bueno, 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 bueno Seguimos con el ritmo y el sabor Nelson M.C. la compadre Y seguimos saludando a la gente de Cumbia, M.C. la compadre Como dice, como dice, como dice Es el ritmo y el sabor Y dice, y dice, y dice, y dice Ahora Bueno, 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 bueno Y se vino mi saxo con invitado Y vayan saludos hasta los más bonitos de Oaxaca Para el profe José Luis López Chale, compadre Cumbia Un abrazo, un abrazo Gracias por ver el video.